Señores, el segundo tema de debate, ¿pueden llamar al 809-725-0505? ¿Sufre mucho la segunda base en estos días de San Valentín? No. ¿Qué usted cree sobre eso? Yo creo que ella sabe jugar su rol. Para ella está el 3 y el 15. Vuela en el 14. Claro. ¿Tú crees que eso es parte, que se ha perdido el...? El 14 es un problema, Néstor, porque hay todo el que trabaja y cobra los 15, el 14 todavía no tiene cuatro. Pero mira, lo que te quiero dejar dicho. Sí, sufren porque... Eso de sufrimiento a segunda base, para mí ha pasado. ¿Por qué? Porque ya la cosa está muy moderna. Sí, ya está clara, ya está muy clara. Eso era antes, que el 14 de febrero... ¿Te acuerdas que el 13 en el centro, la 10 de la noche estaba abierto? Y toda la tienda vendiendo por allá, la gente ha despertado. Y en parte han creído que es un negocio el 14 de febrero. Pero yo digo que usted regala si quiere. O si puede. ¿Usted entiende? Porque la situación ahora mismo no está como para usted regalarle una bollina, cualquier mujer, una jipeta. ¿Eh? ¿Cree usted que sufren mucho la segunda base en estos días de San Valentín? Dime, flaco. Dame salud. ¿Están sufriendo? Yo creo que no, que ya eso se... No, no, la segunda base, el hecho de ella ser la segunda base, saben que eso va. ¿El bairro es cuando ella quiere correr demasiado lugar? Claro, es la segunda base, a veces quieren correr por tercera, ¿tú entiendes? Entonces, tienen que saber que ella es la segunda, que date tranquila. Oye, ese flaco no es fácil, ese flaco... Un muchacho como que tiene experiencia, ¿eh? No, ese muchacho, lo que hay que... ¿Saben lo que hay que hacer? Que me sentarlo aquí también, porque hay que tirarle unos ganchos fuertes a uno. ¿Eh? Señora, un saludo para nuestra gente de las Abielas, que está activo. Pueden llamar al 809-725-0505, para que usted opine del tema. Sufre mucho la segunda base en estos días de San Valentín. Ese es el tema, ¿no? ¿Por qué tú te ríes? No, no. ¿Tú no has escuchado un audio que están mandando los grupos de WhatsApp, que por 500 dólares se tira la policía a tu casa, el 14? Te llevan preso, te hacen un show, la mujer no sabe a qué cuartel te van a llevar, pero es pago para llevarte a la segunda base y hacerte un show delante de la mujer. ¿Tú no has escuchado eso? ¿Estás muy pegado en los grupos, ese sonido? Y yo dije, papá, ¿un año también te llevan un preso? Sí, te llevan preso, metido el policito, por 500 dólares, te llevan en un carro a la policía y toda la vuelta. No, que estás sospechoso en un caso. Estos tigres, oye, estos tigres están pasados. Dicen, sospechoso, preso. El 16, el 15, lo suelta, ¿eh? Se lo llevan, te lo mandan el 15, que desbaratado con las camisas rotas. Y va, no, que fue confundido. Señor, no, pero ellos hay hombres malos, vamos a decir, porque yo soy un hombre. Muy bueno. Y no puedo estar para ese segundo. Hay hombres malos que ni regalan ni dan un mensaje, aunque sea. Oye, el tigre es el 10, ¿están buscando un pretexto? Hasta la comida que está salada. ¿Y qué? ¿Tú me quieres matar? Está tirando salado y grasoso. Ya ves, revísate. ¿Qué día es ese? El 13, el 13. Hay que comenzar temprano, tú sabes, porque no se puede dejar. No, 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 no es para tener un corazón tan frío. ¿Qué? ¿A qué vives? Menciona a un amigo tuyo que dan para ese. No, los amigos, si fueran amigos míos, lo mencionara aquí también. Yo lo menciono. Dios La suerte es que hay uno que está interno ¿Es que está interno? ¡Ay, la clínica está llena de gente! Hubo uno Hubo uno Un compañero Un compañero de aquí que se internó hoy ¿Ya? ¡Qué habilidad! Yo no lo puedo dejar pasar el 14 ¿Qué habilidad? Un 14 ¿Eh? Un 14 ¿Usted tiene que internarse? Un saludo a nuestro jefe inmediato de este espacio Director de este programa y de la página de Telenor Genesis Mendes Que está viendo el programa y en la clínica ¿A qué hora quedan? A las 5 ya Oye, dan pocas cosas Hay una queja de eso Sí, sí Pero no por ahí Hay una figura que ahí lo van a entender bien Yo le voy a poner un pote de café extra ahí Un pote de café Yo no quiero café No Que está un poco levantado de salud Esa salud se le dio como de 13 a 14 ¿Tú crees que no se podía dejar para el 15 esa operación? Yo creo que 16 por ahí podía operarse pero él fue Y a votar tranquilo